Inicia el año confiando en tu suerte y descubre cómo tus propósitos se hacen realidad con Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. En la tarde le damos la bienvenida al sorteo 47-41 Super Astro Sol para hoy martes 16 de enero. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas. Y el signo, ganadores, atento, Super Astro Sol. Su número es 1, 6, 2, 7. El signo Géminis. Verifiquemos ganadores, Super Astro Sol. El número es 1, 6, 2, 7. El signo Géminis. 1, 6, 2, 7. Géminis, 16, 27. Géminis, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co